Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de la plataforma Arduino. En esta ocasión voy a proceder a explicar cómo configurar una pantalla LCD, en este caso de 20 caracteres por 4 líneas, que dispone de un módulo I2C a la placa Arduino. Bueno, si nosotros observamos esta figura, acá se muestra lo que es la placa Arduino, que está conectada a dicha pantalla LCD, si bien acá muestra una pantalla de 16 caracteres por 2 líneas, pero para el ejemplo está bien. Observen que la conexión se hace mediante estos 4 pines, que son los pines de alimentación y tierra, alimentación, tierra, y los pines SDA y SCL que se conectan a los pines A4 y A5 respectivamente. SDA significa serial data y SCL significa serial clock. Lo que es importante acá, que hay que aclarar, es que si por ejemplo nosotros queremos conectar varios dispositivos I2C a la placa Arduino, todos esos dispositivos se van a conectar a los pines A4 y A5 respectivamente. Es decir, que todos los pines SDA de los diferentes dispositivos se van a conectar al pin A4, y todos los pines SCL de los diferentes dispositivos se van a conectar al pin A5. Pero acá surge la pregunta, ¿cómo podemos hacer nosotros para acceder a cada uno de los dispositivos que tenemos conectados? Bueno, eso se hace mediante una dirección. Es decir, que cada dispositivo I2C va a tener una dirección asociada. Y ahora surge otra pregunta, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber o conocer cuál es la dirección asociada a cada uno de los dispositivos I2C que tenemos conectados a la placa Arduino? Eso se hace, por ejemplo, mediante este pequeño programita que se llama I2C Scan. Bueno, este programa sirve para escanear los diferentes dispositivos I2C que tenemos conectados a la plaquita Arduino. Lo que yo voy a hacer ahora es cargar este programa en la placa y en el monitor serie se va a observar o vamos a visualizar la dirección asociada al dispositivo en cuestión. Bien, procedo a realizar la carga del programa. Está subiendo. Bueno, vamos a herramientas, monitor serie y acá observamos que la dirección asociada a mi dispositivo I2C, es decir, al dispositivo al cual está conectada esta pantalla, es la 0x3F. Bien, esta va a ser la dirección que nosotros vamos a tener que cargar para poder trabajar con este dispositivo en cuestión. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Miren, acá hay un programita súper sencillo que yo armé para poder ejemplificar esto. Miren, acá observamos que disponemos de esta librería que se llama Like We Crystal-I2C. Tanto esta librería como el programita este, el I2C Scan, yo voy a dejar los links en comentario del video para que ustedes los puedan descargar. Bien, fíjense, acá en esta línea de código declaramos un objeto que se llama LCD. Bien, que es del tipo Like We Crystal-I2C. Observen que acá dice 0x3F. Esa es la dirección que nosotros habíamos visto hace un momento. Esa es la dirección del dispositivo I2C que está conectado a esta placa Arduino. 24 significa que nuestra pantalla LCD es de 20 caracteres por 4 líneas. Bien, en esta línea de código, ¿qué es lo que hago yo? Declaro dos cadenas de caracteres, una con el nombre de mi canal y otra que dice LCD-I2C con Arduino. Bien, en la función Setup, lo único que hago es inicializar lo que es la pantalla LCD mediante la función Miembro de la clase LCD que se llama Init. Y mediante la función Miembro Backlight, lo que hago es activar lo que es la luz de fondo de la pantalla en cuestión. Bien, en la función Loop, lo único que hago es setear el cursor en la columna 0, fila 0 y muestro el contenido del String 1 mediante la función Prime. Es decir, que se va a leer de Fabromil, que es el nombre de mi canal. Luego, acá donde dice LCD.setCursor 01, lo que hago es ubicar el cursor en la columna 0, fila 1. Es decir, en el renglón siguiente de la pantalla. Y lo que voy a hacer es, mediante esta función Prime, mostrar en dicha pantalla el contenido de la cadena de caracteres STR2. Es decir, se va a visualizar LCD-I2C con Arduino. Bien, es un programa súper sencillo. Voy a proceder a cargarlo. Bien. Acá, voy a tratar de subir esto para que se pueda ver, porque es medio incómodo. Se observa que dice de Fabromil y después dice LCD-I2C con Arduino. Bien. Ahí se observa. Bueno. Lo que yo voy a hacer en un futuro video es ahora trabajar con un reloj en tiempo real DS-3231. Es decir, ese reloj en tiempo real. Yo ya hice un video explicando cómo funciona. Sabemos que funciona mediante el BAS-I2C. Y lo que voy a hacer es mostrar la fecha, la hora, minuto, segundo, día, todo eso. ¿Dónde? Ya no en la pantalla de la PC como lo había hecho en ese video, sino ahora en esta pantalla LCD. Bien. Y ahí vamos a ver una aplicación práctica en donde tenemos dos dispositivos I2C que se conectan a la misma placa Arduino. Bien. Eso voy a hacer en un futuro video. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.